Encuentro con don Manuel Amador, presidente de la Junta de Agua, sobre este tema que ya ayer en noticieros hoy mismo, emisión estelar, ya había mostrado usted o ya había hecho público esta denuncia sobre esta construcción que se estará realizando en un sector de la Tigra. Tal vez nos explica. Buenos días, don Manuel. Buenos días, efectivamente, amigo periodista, es de una preocupación, ya que se piensa construir en lo que es el Parque Nacional La Mi Tigra, un área de 999.86 hectáreas de terreno para construir lo que se va a llamar la residencial Bosque de Santa María y como si eso fuera poco, están abarcando 86.2 manzanas de lo que es la área protegida del Parque Nacional La Mi Tigra y eso es preocupante porque incluso ya la compañía Elvin Santos está trabajando ya precisamente aquí por el lado del chimbo por donde se le metió fuego al bosque, ya están rompiendo la carretera para llegar al punto donde ellos quieren construir esta residencial. Y lo más triste de esto, amigo periodista, es que la Secretaría del Medio Ambiente otorgó la licencia para que se construyera eso. Lo mismo la alcaldía municipal otorgó también el permiso para que se construyera esta residencial Bosque de Santa María y a pesar de que a través del ICF, el ente técnico, que regula estos proyectos, la calificación del terreno, dio inviable ese proyecto por la consecuencia nefacta que esto va a traer con la cuenca de agua del Picacho. Pero obviaron ahí el informe que dio el ICF y han otorgado esta licencia y hoy en día pues ya están trabajando sobre ruedas en ese proyecto lo que se va a llamar ahí Bosque de Santa María. Y entonces esta es la preocupación de nosotros porque todas estas colonias que se alimentan de la cuenca del Picacho, que es el 30% de aquí de la capital, estas ya estarían condenadas a morirse de sed porque no hay duda que al deforestar esa área de 999.86 manzanas, es verdad, es una depredación salvaje que se va a hacer al bosque y eso va a disminuir ostensiblemente la cuenca de agua del Picacho y esa es la gran preocupación, verdad, como capitalinos ahí con esta masacre que se estaría haciendo ecológicamente de construirse esa residencial Bosque de Santa María. Don Manuel, ¿cuántas colonias van a ser afectadas por esta fuente de agua? Mire, en esa cuenca del Picacho ahí se están abasteciendo alrededor de 130 colonias aquí en el distrito central, esa es la cantidad de colonias que estarían quedando sumergidas que ya de este por sí el racionamiento del agua es fuerte en este sector porque esa cuenca del Picacho, como usted sabe, ha sido la más golpeada en este verano que ha habido que de 1.350 litros por segundo, que es el volumen máximo que tira ahorita anda como por 220 litros de agua por segundo y ya con esta deforestación bárbara que se piensa hacer, verdad, no hay duda que esa cuenca va a terminar reduciendo ya la cantidad del agua que tiene en la actualidad porque al deforestar esa área no hay duda que el agua, verdad, se va a consumir en la tierra entonces ya no vamos a tener esa cuenca recogiendo el volumen, verdad, que a la fecha ha venido recogiendo Muchísimas gracias, don Manuel Amador, presidente de las juntas de agua con este informe retornamos al set principal Bien, muchas gracias, Denis Salgado y sobre este proyecto del cual denuncia el presidente de las juntas de agua Flavio Pavón se encuentra en el sector Flavio, con usted, buenos días Buenos días, buenos días nos encontramos en el kilómetro 4, carretera que conduce hacia Valle de Ángeles específicamente en la aldea El Chimbo y aquí les vamos a mostrar la construcción de la residencial Bosque Santa María que ya está realizando una compañía constructora Ahí están las secuelas Han hecho una entrada donde se ha devastado parte del cerro y más adelante, a unos medio kilómetro de donde es la entrada ya la empresa está realizando los trabajos de construcción de este complejo habitacional según información que nos han proporcionado los vecinos de este sector se están construyendo entre 1.800 a 2.000 viviendas entre 1.800 a 2.000 viviendas y más de 600 personas están realizando ya trabajos de construcción de las viviendas que se van a construir en este sector en la ladera de El Picacho y parte de La Tigra son más de 1.000 manzanas de tierra donde se va a realizar, donde se está realizando la construcción de este complejo habitacional acá en el sector de El Chimbo también quiero decirles que de acuerdo a la información que nos han proporcionado esta empresa, los dueños de este complejo habitacional ellos ya tienen los permisos ambientales sin embargo, en mayo de 2019, es decir, este año la Agencia Técnica de Investigación Criminal hizo un secuestro de documentos de la Secretaría de Recursos Naturales con el fin de verificar si esta empresa estaba cumpliendo con los requisitos ambientales es por ello que aún continúa el proceso de investigación sobre este complejo habitacional pero usted puede observar que continúan aquí ya se iniciaron los trabajos de construcción de estas 1.800 a 2.000 viviendas en este sector de aquí es una zona de amortiguamiento de acuerdo a la información que nos han proporcionado y obviamente que viene a afectar viene a afectar en cuanto al agua potable en cuanto al agua potable principalmente a los barrios y colonias que se abastecen de este sector de la tira es por ello que los vecinos también están tomando están muy preocupados porque también ellos van a tener problemas de abastecimiento de agua potable imagínese bien que una vez que esté funcionando este complejo habitacional tiene que abastecer de agua 1.800 a 2.000 familias y esto obviamente que viene a perjudicar a las personas que aún así están en crisis de agua potable nos imaginamos que ya cuando esté funcionando cuando ya estén viviendo las personas en este complejo habitacional va a traer serias repercusiones pero aquí el complejo continúa la construcción entre 600 a 700 personas están realizando trabajos de construcción usted puede observar las excavadoras personas construyendo muros y también haciendo todo tipo de actividad de construcción porque de acuerdo a la información también que nos han dado este complejo tiene que estar listo ya en menos de un año en menos de un año tiene que estar listo pero aún continúa el proceso de investigación por parte de la agencia técnica en cuanto a los permisos ambientales para la construcción de la residencial Bosque Santa María ubicado en kilómetro 4 carretera que conduce hacia Valle de Ángeles en la aldea del Chimbo este es el informe que le podemos proporcionar desde esta zona de acá de la zona de amortiguamiento de la Tigra yo regreso con ustedes al estudio bueno y en efecto Flavio se nota es decir es un gran proyecto habitacional esta lotificación la denuncia hecha por el presidente de Juntas de Agua porque ellos siempre están velando por esa situación de los racionamientos y la escasez del agua en la capital tenemos comunicación telefónica con la colega periodista y también reconocida líder ambientalista Juana Dolores Valenzuela Lolita ya tú habías hecho esta denuncia incluso se publicó en algunos diarios digitales en las redes sociales ¿qué respuesta has tenido o qué respuesta han tenido las organizaciones sobre esta denuncia que se ha hecho y que pone en riesgo gran parte del entorno ambiental de la capital Lolita Valenzuela buenos días buenos días Gabriela efectivamente este es un crimen ambiental que están cometiendo es una canallada porque lo tenían bien guardadito déjame decirte que este es un proceso que hace años lo vienen haciendo y fue en el 2016 que le dieron el permiso el actual ministro José Antonio Galdame y el actual alcalde Nariapura quichosamente hay buenos hondureños todavía y me hicieron llegar esa documentación que yo compartí con don Manuel Amador es decir yo le entregué documentación a don Manuel Amador para que se una toda la gente en esta lucha yo tengo todas toditas las pruebas y esas las vamos a presentar en una conferencia de prensa este 29 o sea pasado mañana en una conferencia de prensa en el hotel Plaza San Martín a las 9.30 de la mañana Lolita ¿qué pruebas son las que qué documentos son los que tienes en tu poder? Bueno tengo la copia de la licencia ambiental que otorgó el ministro José Antonio Galdame tengo el permiso de construcción que otorgó el señor alcalde Nariapura que aunque no la firma él pero yo no creo que sus subalternos se hayan saltado la cerca sobre él ¿Quién firma el permiso? Lo firma el señor Oscar Sabla no recuerdo si jefe de ordenamiento territorial creo que era porque entiendo que ya no está en la alcaldía Roberto Sabla Roberto Sabla perdón y el señor Walter no sé un apellido así creo que es el de construcción y entonces tiene que ser el alcalde responsable porque yo no creo que un subalternos vaya a pasar sobre el jefe tengo el dictamen mira mira cómo es de grave mira cómo es de grave tengo la copia del acta que inició la CINEA ¿qué es la CINEA? el sistema de impacto de evaluación ambiental este organismo del mismo estado lo creó para que determine si es viable o no es viable un proyecto y este CINEA lo denegó alto por Dios santo y esta gente ya está metida está construyendo cuando el CINEA ha denegado ha dicho que ese proyecto no es viable porque van a utilizar el agua de la tigra como en un 20% el terreno en el que están construyendo presenta una vulnerabilidad del 55% y además de que han han deforestado terriblemente y eso del gorgojo tampoco yo me lo creo eso no tengo pruebas todavía y si otra prueba tenemos bueno la lista de los que participaron en el en lo del CINEA los que determinaron que en este proyecto no es viable y déjame decirte cuál otra prueba bueno son varias verdad esta nosotras la vamos a entregar a la prensa para que vean que nosotros no estamos mintiendo y tenemos también quienes constituyen esa sociedad sociedad el señor Pierre de Pierre Fou los mirentes Soto el señor Guy Pierre Fou actual presidente de la Cámara de Comercio de Industria de Teucigalpa el señor Elvin Santos como socio y la compañía constructora y otros nombres que no se los puedo dar porque no los he verificado porque como esto es como un secreto de Estado pues no no he podido conseguir otros nombres que se manejan ahí bueno de hecho quiero aclarar aquí que hemos estado desde muy temprano desde ayer en horas de la noche tratando de comunicarnos con el ministro José Antonio Galdámez para que él dé su versión de esta situación y le hacemos el llamado público al ministro Galdámez porque ha sido mencionado como la persona que firma el permiso ambiental yo lo he estado haciendo no menos de de 50 llamadas entre ayer y hoy al ministro José Galdámez y vamos a tratar de seguirnos comunicando con él para tener su versión también las autoridades del ICEF y del Instituto de Conservación Forestal pero el asunto Dolores Valenzuela es a pesar de las denuncias que ya están en la Fiscalía del Ambiente porque entiendo hay una denuncia en la Fiscalía del Ambiente que ha continuado con esto perdón nosotros llevamos más de varios miles de firmas y no ha habido respuesta otra cosa que te quiero decir nosotros tenemos grandes sospechas y es la voz populi que mandaron a quemar varios años ¿tú te acuerdas cómo se incrementó los incendios en estos últimos años en la zona del Atío en la zona del Chimbo y nosotros exigimos a la Fiscal Lorena Fernández que nos diera copia de ese dictamen de esos incendios y hasta la vez lo estamos esperando pese a que hay una ley de acceso a la información pública no tenemos eso y tenemos sospechas y te aseguro que no no me equivoco que mandaron a provocar esos incendios bien ¿cuándo ustedes van a presentar esta documentación Dolores? y si nosotros pudiéramos en el noticiero hoy mismo tener acceso a esta documentación claro se le va a entregar a toda la prensa por eso estamos invitando a una conferencia de prensa pasado mañana precisamente estoy pasando frente a este proyecto imagina y todos ya abrieron esta carretera van trabajando aceleradamente ilegalmente sin permiso del CINEA sí